Me refiero que los hagas subir por la ventanilla y le digas que las puertas están rotas Vale Le dices que tú has entrado así Cuando yo os avise, decir Jaja, que tienen que entrar por las ventanillas como tú ¿Sabes? Y que escuchen Jaja, las ventanillas, jaja, las ventanillas Para que se crean que realmente yo he entrado también por la ventanilla Jaja, se tienen que subir por las ventanillas como vosotros Arreglan las puertas Tío, las puertas, Pablo No funcionan las puertas, se me han roto Vaya putada lo de las puertas, tío, llévalo a Feubert O rompela Ángela casi se parte la cabeza subiendo por la ventanilla De cabeza, de cabeza No, que no funciona Rompe la puerta y vais sin puerta Entra de cabeza, bro Jaja, se pudo Jaja, se tienen que subir Jaja, se tiene que subir Jaja, y yo las pinillas te las dejas ahí Dale, no os vais a salir para saludar Jaja, estaría guapísimo En plan, podéis salir por la puerta si queréis Me debo del medio, ¿vale? De que os reís, dale, abre la puerta Jaja, vale, nos atreve Jaja, nos vemos chavales No, yo sí Pero sigamos que sí Te falta el copo No, apa Ahora sí puedo, sí puedo, déjalo Apa, gracias por los bichos, eres un máquina O te cuentes, apa, decide qué hacemos ahora Preguntamos por al ducho ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando vea qué es que decimos Una bandeja Hola, perdona ¿Abduzcan tiene? ¿Eh? ¿Abduzcan? Es como una bandeja o algo así Dime ¿Abduz? No, es como se pronuncia Abduzcan ¿Tú? Es como una bandeja ¿Pasó? Pero de Abduzcan Claro ¿Eso? Sí Claro, es parecido Pero no exactamente ¿Eso igual es? Se llama Abduz? Sí, sí Abduzcan se llama ¿Cómo? ¿Las chivas? Sí Es de Abduzcan No sabe, ¿no? No sabe Bueno, no sé ¿Cosas así? ¿Algo así? Todo así Al fondo derecha Al fondo derecha, ¿no? Todo así Vale Vale, venga Vale, gracias Gracias Vamos a ver si hay Abduzcan de bandeja Ey, chavales ¿Qué pasa? Soy el yo del futuro Que está editando ahora mismo el vídeo Y me he dado cuenta De que hay que explicar Unas cuantas cosillas Para que se sepa Que estamos haciendo Cada momento bien Ahora mismo Hemos comprado Las bandejas del chino Y unas cuerdas ¿Vale? El objetivo principal Era atar Las bandejas En las ruedas ¿Vale? Para que la rueda Patinara en el suelo Y entonces A partir de ahí Hacer drift La idea principal Para que os hagamos Una rueda Era Básicamente Eso Se entiende Bien Pues Ahora os dejo Con el vídeo Si unos chavales Lo han conseguido Nosotros también No somos Es decir Somos andaluces Somos mejores ¿No? Aro, aro En teoría En 20 minutos Tú dirías Cómo cambiar Una rueda pinchada Nosotros Si, a puto Y yo El Alexia Ha ganado Un vasito de agua Un vasito de agua Me invita A un vasito de agua A un bar Y lo que hace es pedirle Oh, oh, oh No Vamos a jugar A ¿Qué jugamos hoy? Juguemos Minecraft Oh, sí Qué bien Los huequitos Que habéis puesto Por acá Ahora Jalopa Bueno Nosotros Tenemos que atarlo Aquí a la rueda Vamos Va perfecto Ya la hacemos aquí Esta está floja Esa está de puta madre ¿Sí? Sí, esa A ver, vamos a verla Como pillen Mira, no estamos haciendo Nada ilegal No te pueden multar Por ser tonto Literalmente No hay ninguna ley Que diga Eres tonto Multa Y estamos en un recinto privado Así que tampoco Vale, ¿y aquí? En el DT de la DGT No había nada de hacer Tios con bandejas de plástico A mí no me han dicho eso nunca No, no Si no, mirad en los TES De la autoescuela Claro Claro Y yo Ha mamado muchísimo Ha mamado muchísimo Por eso me hacía falta la de hierro Te lo he dicho Pablo, no tenemos ¿Volvemos al China por la de hierro? ¿Volvemos al China por la de hierro, bro? Es que la de plástico es la mama ¿Pero cómo aguantamos la rueda? ¿Ahí? Con una de hierro que derrape respecto a la rueda ¿Qué dice? La gente ¿Qué dice? ¿Qué dice? Feándose F, F Ha sido muy F, Eddy Se ha visto muy penoso Muy F Ha sido penoso Cuanto menos Muy F Podemos hacerlo otro día Podemos Y yo ha sido penoso Y me acabo de dar cuenta De que no puse el freno de mano Hay que poner el freno de mano Para que funcione Y no lo puse Hostia puta Qué penoso niño Hostia Qué vergüenza chaval Vaya liada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Pasarlo bien Y por la sombra Que hace mucha calor Y beber un vaso de agua siempre Beber agua siempre Darle like Y nos vemos en la próxima Pa Pa ti Abduzcan tiene